Hola que tal amigos de manualidades de Vero como estan? Pues espero que felices y contentos como debe de ser Y pues yo una servidora estoy mas que feliz Porque estoy nuevamente aqui con nuestros amigos de Landis Distribuidora Landis Donde vengo y veo una gran variedad de productos y artículos nuevos Que a mi por supuesto me encanta Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un centro de mesa De Shopkins, es todos los personajes de moda Tu los vas a encontrar aqui Den, llama por telefono, hacen envios a cualquier parte de la república mexicana Y si no encuentras algún producto en su pagina Pues habla con ellos, tienen una atencion muy linda Y ahi te pueden explicar todo lo que encuentras Bueno, vamos a necesitar lo que son guacales Vamos a necesitar mallas tubulares Papel, cinta de papel Y aqui el tul rayado nuevamente Y el tul diamantado Tambien necesitaremos este papel con diseño Que es una cinta Y listones, que a mi me encanta Quieres ver como se hizo el paso a paso, pues quédate con nosotros Bueno, pues aqui ya puse yo lo que es el guacal en esta ocasión Lo hice separado Y le agregué lo que fue un pedacito de pomi Que tambien le podemos poner cualquiera de nuestros personajes preferidos Como estamos haciendo el centro de mesa En este caso de Shopkin Y tambien le agregué lo que fueron nuestros guacales hacia los lados Este es donde nos va a servir Del dulcero o aqui de este otro lado para ponerle paquitas, cacahuas, palomitas, lo que ustedes quieran Entonces, es un centro de mesa alargado Aquí yo le puse silicón Que es con el que se pegó estos guacales a este otro guacal mas grande Y tambien le puse cinta de papel Bueno, aqui ya agregué lo que va a ser el oasis Porque es donde vamos a poner todo nuestro arreglo grande Y trae cinta tambien de papel hacia los lados Y vamos a empezar con el globo de numero 18 Lo vamos a cortar Recuerden que todos los pedacitos de madera O todo el popote que va a este, y aqui en el oasis tiene que entrar Voy a ponerlo asi por el ladito Voy a empezar a acomodar Aquí esta Vamos a agregarle los globos de curry Estan muy de moda el globo de curry Vamos a ponerle lo que son los globos de estrellas del numero 9 tambien Recuerden, miren, todo lo hago yo hezgado Todo va hezgado Todo va hezgado Este se lo voy a poner a este otro lado Y este va de aquí Ya que tenemos este Vamos a poner este con tantito silicon Y nada mas le vamos a dejar la copita Y se lo voy a poner de este lado Yo aquí ya tengo lo que es malla tubular Y la hice en moño No tiene ciencia Es el moño de los ochos Pero aquí la sujetamos Es pura malla Le vamos a poner tantito silicon Aquí lo que es el centro Y este se lo vamos a poner como decoración De este lado Donde pusimos la copita del globo del curry Y aquí arriba También yo ya tengo lo que es Previo este moño Este moño porque ya lo tengo yo hecho Porque hay muchos videos donde te puedes Meter el paso a paso de como hacer los moños Y así como está Ya se lo vamos a agregar a este centro de mesa Entonces ya tenemos este arreglo así Y del lado de atrás Le vamos a poner lo que es el tul Tul para cubrirle esta parte De muy diamantano Vamos a hacer un moño de objetas Vamos a abrirlo bien Le vamos a poner silicon Y se lo vamos a acomodar Aquí en la parte de atrás Para taparle precisamente el oasis Si te fijas No tardamos nada en hacerlo Rápido se puede manejar este centro de mesa Es cuestión de tener todos los materiales Y rápido lo hace No tardas mucho tiempo en armarlos Quedó la parte de atrás Y ya está todo tapado Y así está Y así está La parte de adelante Entonces imagínate ya este centro de mesa En tu mesa Y aparte ya con todos los caramelos Que le vas a poner Que lindísimo se ve Hemos terminado este lindo centro de mesa Que también es dulcero de Shopkins Y recuerda que si te gustó este video Compártelo con tus amigos Regálame una manita arriba Y lo más importante Que todo lo que utilizamos en este arreglo Lo encuentras por supuesto en Distribuidora Landis Llámanles por teléfono Porque recuerda que hacen envíos A toda República Mexicana Ellos como siempre Y una servidora Siempre te deseamos Por siempre Bendiciones millonarias Hasta la próxima